El Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha nombrado como nuevo rector de la Basílica de la Virgen de los Desamparados al sacerdote Jaime Sancho, canónico conservador del patrimonio artístico y director del Museo de la Catedral Metropolitana de Valencia. Sancho, que será también prior de la Real Archicofradía de la Virgen, sustituirá al frente de la Basílica del Sacerdote Juan Bautista Anton Alonso, que se jubila tras haber sido rector de ella desde el año 2002. En algunos santuarios se trata del culto a la Virgen con un título, con una historia, unos milagros, con unos favores, también con una dimensión caritativa. Pero en la Virgen de los Desamparados esa dimensión caritativa debe ser prioritaria encima, creo yo, del mismo culto, porque la imagen se hizo y la devoción nació para ayudar, para fomentar la ayuda de los necesitados. De igual forma, el Cardenal Cañizares ha nombrado al sacerdote Álvaro Almenar, nuevo vicerrector de la Basílica de la Virgen y superior de la Real Archicofradía de la Virgen de los Desamparados. La designación por el Cardenal de Jaime Sancho y Álvaro Almenar forman parte de más de medio centenar de nombramientos eclesiásticos anunciados hoy por el propio arzobispo de Valencia al término del rezo del ángelus que ha presidido en el Palacio Arzobispal. Sois enviados para que vayáis y deis fruto abundante. Este fruto se está dando donde habéis estado hasta ahora y donde habéis estado a partir de cuando toméis posesión. A todos, muchísimas gracias y no tengáis miedo. ¡Gracias!